Nuestra patria nació con una identidad cultural, en cuyo centro estuvo la fe católica. Podemos decir que el himno te ve un laudamos, a ti Señor te alabamos. Arrolló su cuna y celebró el término de su autonomía, primero en la Catedral de Buenos Aires, y luego acompañó la declaración de su independencia en Tucumán. En este sentido, la patria es un don de Dios. Felices y orgullosos de nuestra identidad, volvemos a decir con las palabras que tenemos, a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A 209 años, ya que el 25 de mayo de 1810, día en que la primera junta se constituía como el primer gobierno patria, nos reunimos también nosotros hoy, en el ámbito de esta Catedral de San Luis, para agradecer y pedirle a Dios el don de sus bendiciones sobre nuestra nación y de manera particular nuestra provincia, sobre sus autoridades y al pueblo todo. De este modo, nos situamos a línea con la tradición ininterrumpida desde la que al día hasta hoy. Dios está en un rato en el preámbulo de la Constitución Nacional. Pero no olvidemos que además existe y está siempre dispuesto a escucharnos cuando lo buscamos y a protegernos cuando lo necesitamos. Pero parecería que lo dejamos al margen de nuestras decisiones. Confiamos solo en nuestra capacidad, en las estrategias, en las ecuaciones sin que dominemos todas las variables y aún nos afirmamos en nuestra experiencia, sin tener en cuenta la memoria histórica del país, que también tiene algo que enseñarnos en las horas de gloria. Si hoy celebramos un nuevo aniversario de la fiesta de mayo, es porque a lo largo de nuestra historia, nuestros próceres y el mismo pueblo nos demostraron que Dios Padre acompañó al camino, tanto en los momentos de gloria como en el que hoy conmemoramos, pero también en los tiempos de crisis y desencuentro entre los argentinos. Por eso, reconocer la verdad nos hace humildes. Y la primera verdad es que todo es un don gratuito que viene de Dios. El sol, el aire, la tierra, la propia vida humana. Hoy damos gracias a Dios por el don de la patria, que Él tan generosamente nos ha prodigado. La patria es un compromiso de todos y cada uno contribuye en su medida, según el lugar que le ha tocado. No recae la misma responsabilidad sobre la dirigencia en general que aquel que tiene una función más humilde o simple ciudadana. La obra de nuestro país nos llama a un compromiso responsable en bien de toda la nación. De modo especial a quienes ejerce la autoridad que como tal tiene como misión velar por ese bien común y gestionado. Porque la autoridad está puesta para ayudar a que el conjunto de la sociedad crezca y así el hombre se desarrolle en plenitud integral, desde lo espiritual hasta lo material. pero la patria también es una tarea. Como enseña el Catecismo, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil, al bien de la sociedad, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y al servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Sabemos que lo mismo que a la voluntad de constituir una familia o una comunidad, no basta con el compromiso solemne inicial, sino que el mismo debe ser cotidianamente asumido y periódicamente es renovado y celebrado. En forma larga, la voluntad de ser nación implica el reconocimiento de una identidad que perdure en el tiempo y que se renuevan las cambiantes circunstancias y dificultades del camino. Ahora bien, los cambios sociales y culturales se dan en procesos que demandan tiempo en nuestra siena. Se extiende más allá de periodos de un gobierno y hasta superan las generaciones. Debemos desconfiar en los logros instantáneos y recetas facilistas. Nada verdadero, bueno y duradero se logra sin esfuerzo y trabajo. Si algo hemos aprendido en nuestro caminar como país, es que debemos acostumbrarnos a encontrarnos en el cielo. Si comenzamos hoy, en el futuro se verá lo futuro. Al tiempo no lo podemos someter, pero sí está en nuestras manos perseverar unidos con los objetivos por el bien común. Dentro de un legítimo pluralismo debe existir una base común de valores profundos reconocidos y aceptados por todos, como la sensibilidad hacia los más desprotegidos, los más postergados. El respeto al derecho humano primario fundamental que es el derecho restrito a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta su fin natural. La capacidad de diario, la primacía del bien común sobre el interés particular, el cuidado de la creación. Pero los problemas no los resuelven nosotros. Por ello se necesita un mayor diario entre todos los sectores para acordar pasos seguros y ciertos que nos vayan encaminando hacia un sendero virtuoso de progreso integral. Diálogo amplio, sincero, veraz, con la mirada puesta en el bien del pueblo. Pensando solamente en el bien común. Finalmente, dirigimos nuestra mirada a la Virgen Santísima, patrona de nuestra patria, que acompaña nuestros pasos desde los albores de nuestra nación bajo la vocación de nuestra Señora de Lucano. y encomendamos nuestros esfuerzos y los anhelos de una patria que ha de ser fundada en la sólida roja de las palabras de Cristo para proyectarse al destino que Dios le ha sido.